Como quisiera que fuera solo pa' mi, pa' mi, pa' mi Que amaneciera y lo primero que viera fuera a ti Solo dame la oportunidad de besarte Te aseguro que vas a quedarte Que no pienses solo dame ese chance Que no te arrepentirás Por favor dime que sí, que sí Que esta noche estás pa' mi, pa' mi Que te quiero ver mami, mami La noche completa, toda tu silueta perfecta Por favor dime que sí, que sí Que esta noche estás pa' mi, pa' mi Que te quiero ver mami, mami La noche completa, toda tu silueta perfecta Tú sabes las ganas que tengo de probarte Toda la noche, baby, quiero acariciarte Si tú me dejas mami, yo voy a besarte Y después de ese beso voy a devorarte Cuando tú te decidas yo paso a buscarte Solo dime que sí, yo sé que va a gustarte Te imaginas todo lo que yo voy a hacerte Y entre las sabanas yo voy a complacerte Dime que sí, baby, que sí, baby Yeah, baby, no te niegues, no te niegues Por favor dime que sí, que sí Que esta noche estás pa' mi, pa' mi Que te quiero ver mami, mami La noche completa, toda tu silueta perfecta Por favor dime que sí, que sí Que esta noche estás pa' mi, pa' mi Que te quiero ver mami, mami La noche completa, toda tu silueta perfecta Sería un placer poder tocarte Por todas partes Tener el privilegio de hacértelo No sabes las ganas que tengo de probarte Toda la noche, baby, quiero acariciarte Si tú me dejas mami, yo voy a besarte Y después de ese beso voy a devorarte Cuando tú te decidas yo paso a buscarte Solo dime que sí, yo sé que va a gustarte No imaginas todo lo que yo voy a hacerte Y entre las sabanas yo voy a complacerte Por favor dime que sí, que sí Que esta noche estás pa' mi, pa' mi Que te quiero ver mami, mami La noche completa, toda tu silueta perfecta Por favor dime que sí, que sí Que esta noche estás pa' mi, pa' mi Que te quiero ver mami, mami La noche completa, toda tu silueta perfecta Para estar junto estoy yo, baby Dímelo La noche completa, toda tu silueta perfecta